Los sistemas de captación de agua de lluvia, o SCAL, que se utilizan a nivel vivienda, son ecotecnologías basadas en la recolección de precipitación pluvial captada en techos de donde el agua es conducida a través de tuberías a un sitio de almacenamiento. Uno de los objetivos del estudio de caso fue comprender el contexto sociocultural de los beneficiarios del SCAL y la información con la que contaban para entender la problemática social. Decidimos ubicar nuestro problema en la cuarta zona territorial de Tlalpan, el Ajusco Medio, y nos enfocamos en las colonias San Nicolás II y el Zacatón, donde realizamos entrevistas cualitativas. Dividimos los problemas encontrados en aspectos político-administrativo, técnico, sociocultural y económico, donde encontramos que la información en sus tres vertientes, sistematización, acceso y generación, son clave para la adecuada implementación del programa público. De igual forma, hicimos una comparación entre el programa de la CEDESOL 2016 y la CEDEMA 2019, la cual se encuentra actualmente en implementación. En este caso notamos que existen diversos cambios en la evaluación del programa, aunque este sigue siendo cuantitativo. Al finalizar la investigación, creamos diversos diagramas de las relaciones entre actores, conceptos y etapas del proceso gubernamental de transferencias de SCAL.